y sobre todo con los temas que competen a los derechos de las mujeres y de las víctimas de la violencia. Bueno, pues esta iniciativa del feminicidio que creo que se nos pasó de sí, pero que ya está, ya está por parte del gobernador del Estado y que está de pronto su implicación. En temas de seguridad...